Muy buenos días a todos, le vamos a presentar una nueva entrevista y en esta ocasión con el señor Ramiro Quintana, nada más ni nada menos que uno de los últimos medallistas Panamericanos, representando para la Argentina. Buenos días Ramiro, principalmente gracias por la invitación. De nada, bueno que hayas podido venir. Bueno, recién estuvimos recorriendo el Farmeste, que después veremos imágenes, y la verdad que es un lugar increíble, he soñado tanto para un jinete como para un caballo. Sí, la verdad que gracias a mis esponsos Michael Smith, que es el dueño de la propiedad que te mostré, los caballos están muy cómodos, tenemos todas las facilidades para entrenar al máximo nivel. Ya viste que tenemos caminador, tenemos la banda, tenemos los piquetes, una pista de césped increíble. Así que no nos falta nada. Y la verdad que gracias a eso estamos con los caballos de punta y la verdad que no estamos dando ventaja en nada. Bien. O sea, principalmente mucha gente te empezó a conocer en Argentina a raíz del Panamericano y de todas tus competencias que fueron el año pasado, que fueron muy destacables acá en Wellington. El invierno de ustedes, verano nuestro. Contanos un poco, ¿cuándo empezaste a montar y en dónde? Yo empecé a montar, mi papá montaba en el club alemán. Así que empecé en el club alemán en la tanda cuando tenía seis años. Y nada, siempre me gustó y seguí montando. Después mi viejo me compró un caballo, así que me fui de la tanda y me puse a montar con un profesor que se llama Juan Bolletino. Y ahí pasé con Tito Molinuevo. De ahí me ayudó un tiempo Federico Stirli y Roberto Tagle. Y nada, hice mi campaña en Argentina hasta primera. Y estuve saltando en primera dos años o un año y medio. Después, cuando cumplí 18 años, me vine para Estados Unidos. Ese era un poquito la otra. ¿Por qué te has venido acá a Estados Unidos? En realidad, yo me vine muy joven. Terminé el secundario, me subí al avión y me vine porque me habían ofrecido un trabajo en Nueva York, Christian Wolfe, a través de Manuel Lamarco, un amigo cercano de mí. Y nada, vine... Supuestamente, venía a hacer tres meses de experiencia en Estados Unidos y me iba a volver a Argentina a estudiar. Y nada, me gustó el trabajo, me adapté enseguida al país. Yo hablaba inglés porque fui a colegio bilingüe en Argentina. Así que no me costó nada, me encantó estar independiente también. Y me gustó el sistema y me quedé. Bien. ¿Cuántos caballos entrenás por día y qué tiempo le dedicas al deporte? Generalmente, en un día normal de trabajo, si no hay concurso, monto entre 5, 6, a veces 7 caballos. Y le dedico, depende de cada caballo, ¿no? Entre 45 minutos, una hora por caballo. Aparte de otras actividades que hacen los caballos es, van a la caminadora a la mañana, a la tarde algunos hacen la banda. Si tienen que hacer incline, hacen la pendiente. Así que la verdad, los caballos tienen todos los chiches acá para trabajar. Bien. ¿Qué competencias tenés plañadas para este año? Bueno, nos queda el resto del circuito acá de Wellington. Estamos en la semana 8. Así que ahora son 12 semanas. Así que nos quedan un par de semanas más para terminar acá el circuito. El plan es, después de acá, parar el mes de abril, hacer un break para que los caballos descansen. Y después irnos para Europa a hacer la campaña para la Olimpíada de Río. A Europa me voy a llevar todos mis caballos. Y tenía pensado hacer la campaña para Río con el Versus, con Whitney y con Apicar, que es el alazán nuevo que compramos. Así que nada, nos queda un par de concursos más acá en Wellington y después ya arrancamos para Europa. Todavía no está definido bien a dónde vamos a concursar, pero estamos en eso con victoria del comité. Bien. Contanos que, o sea, muy poca gente puede tener esa oportunidad. ¿Qué se sintió haber ganado? O sea, la medalla Panamericana de plata, sobre todo para Argentina, que hacía muchísimos años que no se lograba eso. Y con un grupo, bueno, que eran dos jinetes que están siempre en Argentina, Luis Vilaven y Matías Albarracín, y dos jinetes que están en Estados Unidos, que es bastante diferente a forma de montar y otro jinete como La Roca, que tiene toda la experiencia europea. O sea, juntar esos tres tipos de jinete y conformar un equipo. La verdad que fue un logro inesperado, ¿no? La verdad que nos sorprendió todo lo bien que saltamos esa semana, todos los caballos, cómo rindieron. Ya se ha hablado de esto en Argentina a la vuelta del viaje, ¿no? Pero el espíritu de equipo estuvo muy bueno. Y con respecto al resultado, no me sorprendió porque yo me preparé acá en Estados Unidos, José La Roca se prepara en Europa y está siempre saltando los concursos top, los cinco estrellas, igual que yo acá. Luis Vilaven también se preparó acá, vino a hacer una gira en Wellington. Y de Matías, lo esperábamos el resultado tan bueno, porque Matías es una familia hípica de Argentina, con mucha experiencia al padre, es una familia que tiene mucha profundidad en el deporte. Así que si bien se preparó Matías en Argentina, está preparándose ahí, pero con mucha experiencia de la familia, ¿no? Este padre que ha viajado por todo el mundo. Así que no me sorprendió tampoco la relación de Matías, que sea brillante como fue. Bien. Y para ir terminando, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes jinetes que están empezando en la alta competencia? Bueno, como el grupo de Children que ha venido acá a competir, el grupo de Junior que ha venido a competir acá. El mensaje para los jinetes jóvenes sería, mira, el deporte la verdad está cambiando mucho, ¿ok? Todos los años las cosas cambian, así que nunca dejar de aprender y mantenerse siempre humilde. Es el mensaje que yo le daría a ellos. Bien. Bueno, te queremos agradecer por tu tiempo y, bueno, te vamos a hacer unos obsequios que nos han mandado nuestros sponsors. Este es un obsequio de la Bartería Chara, que te ha mandado un porta botas para que… Divino, ¿eh? Mil gracias. Divino. Te queremos hacer entrega también de un par de Jorgeras Revers, o como se llaman ustedes, Bonnets. Bonnets de Argentina. Muy bueno. Espectacular. Muy bueno, espectacular, gracias. Y, por último, te hacemos entrega de nuestros últimos sponsors que se incorporaron, Stribus Werken, que te han mandado un diseño exclusivamente para vos. Mirá que lindo, con los colores de Argentina, bárbaro. Muy lindo. Y están rotulados, que dicen en Argentina. En uno de los obreros, acá. Mirá. Ah, mirá que lindo. Espectacular. Muchísimas gracias, ¿eh? Divinos, bárbaros. Así que, bueno, te queremos agradecer otra vez por la invitación para poder venir acá a Wellington a cubrir este evento, llevarle a Argentina los resultados. Bueno, casualmente hoy Juana Troche salió campeona en el... en la competencia de hoy, en el... En Children, ¿no? En Children, en el Hollow Creed salió campeona. Así que, bueno, nada. Me alegra que pudiera venir. La verdad que es una experiencia única, la única forma de disfrutar esto es estando acá y viéndolo, ¿no? Sí. Nada. Gratitudes y, bueno, tenemos un montón de material para llevar para Argentina y tratar de acercarles un poco a la experiencia vivida en este lugar que es sinceramente increíble. Muchas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.